Hola, soy Eugenio Caracho Ortiz, que está jugando el metro de la categoría C de Metropolitana de Pío Altoño, ante Almea Fernández, partido que comenzó a las pasaditas, 12 de mediodía, en la cancha, un día de sol, pedo con viento, molesta por ambos, y ahora están aquí en la cancha número 3 de Pascón al cubierto. Bajo la autopista, donde las condiciones cambian totalmente, y el juego promete ser otro. Vamos a ver que hay que entrar en ese juego. Arachi, que por su cuenta, tiene un juego muy tranquilo, pasivo en cuanto a la evolución, intenta que los rivales cometen los errores, pero acabamos de ver uno de ellos. A veces, en esa regularidad, existe algo de irregularidad. Y Ana, juega con la de ganar, si suma tranquilidad. Y Ana, juega con la de ganar. Perdido por la paciencia. Juga de nervios. Bien jugado por él. Van ahí de fondo. Me llevo al revés. IIII. IIIII. Toph. Se pidieron Las chicas no sabían dónde estaban hablando Cómo estaban recibiendo También sé que hay una tranquilidad super dura Pero no se buscan si pueden Evitariamente sobre el drive Y cuando la bola va sobre es casi casi que es un punto para otra Llega de ventaja en dónde es En análisis Inflor y necurecha y si, se cerró el game Vamos a ver, vamos a ver más, y dejaremos esta cancha para la continuidad del torneo, nuestra proleta en la categoría C, entre quien está aquí, de nuestro lado, Eugenia Carachotis y Anori Fernández, para circuitatenis.com, cortura hoy día 24 de junio, en Pascotenis, le dan referencia.